Hola amigos y amigas, hoy les traigo un nuevo video. Los invito para que se suscriban a mi canal y así no te perderás cada día mi nuevo contenido. Para todos los que dejen sus comentarios y se suscriban, estaré enviando saludos en el próximo video. Así que si quieres saludos, déjamelo saber aquí abajo en los comentarios. Bienvenidos a Estefa Tops. Todos creen que es una muñeca, pero realmente es la niña más pequeña del mundo. Su mamá asegura que su existencia es todo un milagro. Cuando Scott Garzide y Emma Newman llevaron a su pequeña bebé a casa, se sentían como cualquier otro par de padres que acababan de tener a un bebé. Llenos de emoción, amor y nervios, pero también tenían un poco de miedo, ya que Charlotte había nacido con una pequeña condición tan rara y desconocida que los doctores ni siquiera sabían cómo llamar o clasificar su condición. La enfermedad que la quejaba era un tipo de enanismo tan severo que los médicos le aseguraron a sus padres que probablemente no viviría más allá del año de vida. Pesaba solo 450 gramos y medía 25 centímetros. Charlotte ni siquiera parecía una bebé real. De hecho, parecía una muñeca. La bebé llegó a convertirse en la menor de tres hermanas y su madre decidida que su llegada se viviera con la mayor normalidad posible, comenzó a vestirla con ropas originalmente confeccionadas para muñecos. Ella misma confeccionaba sus pañales, los que no eran más grandes que una tarjeta de crédito. La familia tuvo que encontrar una forma de que las necesidades de Charlotte se hicieran parte de lo cotidiano y fue eso mismo lo que hicieron, amándola entre todos, hermanas y padres. Y agradeciendo al cielo por su compañía. Charlotte se enfrentó a complicaciones tales como un quiste en su vida y un sistema inmune debilitado, pero eso no le impidió celebrar su segundo cumpleaños junto a su familia. Hoy en día, la pequeña tiene 5 años y está empezando la escuela en el mismo recinto al que van sus otras hermanas. Si bien, tener a Charlotte en una sala llena de niños comunes y corrientes le genera una gran preocupación a Emma. La pequeña de solo 66 centímetros tiene un tutor que la vigila durante el día y que asegura que siente mucha curiosidad por el mundo que la rodea. Tal como cualquier otro niño de su edad. Charlotte, eso sí, sigue teniendo que usar ropa de muñeca y los doctores dicen que su edad mental es de 3 años. Un diagnóstico bastante bueno considerando las grandes dificultades a las que se ha enfrentado en su corta vida y considerando que los doctores pronosticaban que moriría antes del año de edad. Dice su madre, hay muchas cosas que seguimos sin saber, pero Charlotte siempre consigue sorprendernos cuando menos lo esperamos. Ni siquiera sabíamos si lograría vivir tantos años. Sus hermanas Chloe de 15 años y Sabrina de 12 aseguran que tiene una personalidad muy fuerte y decidida y que aunque la gente teme que ella sea muy frágil o que la dañen sin querer, la verdad es que Charlotte es más fuerte de lo que la gente se imagina. Definitivamente es todo un milagro. Y este fue el video de hoy, espero les haya gustado y no olviden suscribirse a mi canal, dale me gusta a este video y déjame tus comentarios, dándome alguna recomendación o idea para un próximo video. Gracias por su apoyo, chao.